aquí está señores aquí lo tenemos me habéis pedido un montón de gente y por fin lo podemos traer para el canal no es que no haya querido traerlo antes pero como es un producto tan demandado vale no había estaban totalmente agotados y ya lo tenemos para el canal en este caso se trata de una banda torácica o un pulsómetro para poder enlazarlo con nuestro dispositivo bluetooth vale tanto móvil como el reloj de decalón de calent y aquí lo tenéis vamos a hablar un poquito más de él vamos a desgranar vale todas sus utilidades para qué lo podemos utilizar realmente para buscarlo sería dual hrmb porque es de frecuencia cardíaca calent y bluetooth y ahora vemos un poquito cuando lo saque de la caja las características las composiciones los usos que le podemos dar porque aquí está la chuleta y ponemos aquí un colega para que veáis dónde necesitamos ponernos el pulsómetro bueno pues ya lo tenemos fuera nuestros compañeros seguramente para que no nos lo roben en las tiendas porque hay mucho mangante le habían puesto una abridita que hemos quitado con nuestra tijera os comento vale este es el cinturón como viene por aquí para que lo veáis por aquí tiene una zona un poquito más veis la reflectante vale estas dos zonitas de aquí tanto este como este debemos humedecerlo cada vez que no lo pongamos vale esta otra parte de aquí es de tela para que sea mucho más cómodo elástica y no roce de esta manera lo pondríamos y lo añadiríamos como queramos en el pecho vale para ponerlo más ancho o más corto esto de aquí quieto que podemos quitar porque así la banda de ésta se puede lavar sola vale sin necesidad de incluir esto lógicamente la metería con la banda sola por si queremos la barra y este aparatito vale es el aparato que va a emitir nuestro bluetooth que aquí iría con una pila de cr la 2032 abriríamos por allí vale pan 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 y de esta manera podemos cambiar la pila por si en algún momento ya empieza a fallar porque nuestra pila esté agotada como es lógico al ser un pulsómetro está concebido para poder medir el ritmo cardíaco vale el ritmo cardíaco el ritmo cardíaco lo podemos medir y utilizar tanto para nuestros dispositivos con bluetooth tanto smartphone móviles o relojes gps veis aquí ya lo hemos montado el maniquí este es el sitio donde realmente deberíamos de llevarlo puesto vale siempre por debajo del pecho para que así este receptor tome de una manera mucho mejor lo que sería nuestro ritmo cardíaco vale aquí es el sitio idóneo donde debe ir hay gente que sólo pone más arriba más abajo no aquí abajo vale justamente es que te dio mucho pecho justamente aquí debajo del pechito aquí abajo de nuestra caja torácica porque ahí es donde debe estar correctamente pues este dispositivo vale se va a conectar a nuestro móvil oa nuestro móvil perdón a nuestro móvil oa nuestro reloj a través de bluetooth de bluetooth smart 4.0 o bien al plus que es el amplio mira aquí está el logo vale amplio este dispositivo este sistema amplio es el que utilizan casi todos los relojes gps vale para hacer mucho más fluido lo que es el intercambio de información en tiempo real este dispositivo al reloj y así lo veis in situ en el momento la que estáis realizando lo que tendríais que hacer la primera vez que vayáis a utilizarlo es enlazarlo con vuestro dispositivo y ya cada vez que vayáis a salir directamente al ponerlo en el pecho ya empieza a emitir frecuencia cardíaca y vuestro dispositivo lo reconoce vale para que así no siempre tengáis que estar enlazando lo cada vez que queráis utilizarlo no de esa manera una vez enlazado se queda listo para que así podáis iniciar esa actividad y directamente que os salte la actividad cardíaca que utilizar cuando abrimo la caja como veis aquí esto es lo que venía dentro aquí os viene un libro de instrucciones por si también queréis leerlo un poquito más fijaros aquí ha salido la foto de donde tenéis que llevarlo puesto vale todo lo que yo he sido comentando bien este libro de instrucciones también muy entretenido por si necesitáis echarle un vistazo y demás producto que tiene dos años de garantía vale en este caso de calón le ha dado nuevamente dos años de garantía por si en estos dos años tenéis algún tipo de problema con este dispositivo podéis descambiarlo ningún problema de calón para eso os lo aseguro no pone ni pegas ni ningún tipo de traba el precio de este dispositivo es de 34,99 y lo podéis encontrar en todas las tiendas de calón o en la web que abajo y os pondré el enlace directo donde debéis pinchar por si necesitáis saber algún tipo de información adicional por si queréis hacer la compra online que nos envíen a casa o a la tienda desde ese enlace que voy a pinchar clicáis y vais directamente pues nada amigos yo me despido con mi cinturón que quiero que lo voy a empezar a utilizar ahora porque he perdido el otro que tenía entonces vamos a sincronizar el reloj nuestro con este bluetooth y como digo siempre vídeo que necesitéis escribirme escribirme decírmelo decírmelo este a petición vuestra no sé si habéis sido ocho o nueve personas las que me habéis pedido porque estáis deseando compraros uno si queréis me podéis escribir abajo interactuamos de qué tipo de móviles tienes o qué tipo de reloj o estás utilizando por si tienes alguna duda para ver si realmente te serviría este dispositivo para utilizarlo y vincularlo con tu reloj muchas gracias amigos vamos a seguir trayendo estos vídeos que tanto os gustan de decarlo un producto muy recomendable por si no tenéis el vuestro por si necesitáis más información este reloj o va a dar la información del pulso y lo podéis volcar luego a todos los dispositivos que tengáis de igual manera luego podéis ahí analizar todo la actividad con más tranquilidad que hayáis realizado y verlo con más detalle amigos me despido gracias cualquier vídeo cualquier cosa de calón pedírmelo que no de cosa pedírmelo es el vídeo que es más solicitado ahora voy a traer como os he dicho el otro vídeo el pantalón de trail que no sabía que no lo conocí vamos a traer ese vídeo novedades que se acercan que más a como viene ahora se acerca mayo junio y vienen las carreras nocturnas vamos a traer el frontal que a mi modo de ver calidad-precio es de los mejorcitos del mercado y como no desde calón que es y seguimos seguimos dando guerra y colaborando y trayendo cositas nuevas chicos muchas gracias de verdad por todo vuestro apoyo espero que os haya servido y de gran ayuda el vídeo que os he traído y Gracias por ver el video.